hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal mundus nox en este vídeo vamos a hablar del secreto que oculta la familia de hitler el historiador florian kotanko es un investigador de la localidad austriaca de braunham lugar donde nació adolf hitler el 20 de abril de 1889 él hizo un documento una investigación acerca del dictador alemán que se desconocía por completo el führer cuando sólo tenía tres años su madre claren pols dio a luz a un niño con sirios problemas de salud que fallecería prematuramente es el caso de otto hitler lo pueden ver en pantalla él nació el 17 de junio de 1892 tres años más tarde que su hermano adolf y murió seis días después este niño no falleció de una de las extendidas enfermedades infantiles de la época como la difteria patología que provocó la muerte de otros dos hermanos de adolf hitler gustav y aida sino que hidrocefalia un trastorno que se caracteriza por el exceso de líquido en el cerebro que puede dañar de forma irreversible dejándolo discapacitado por ello las conclusiones de muchos biógrafos de hitler sobre el desarrollo mental de adolf quien presuntamente recibió especial atención de su madre clara como el único hijo varón que sobrevivió tras la muerte de todos sus hermanos ya no son sostenibles uno de los pocos datos fiables que se tienen sobre la niñez de y juventud de adolf hitler fue la estrecha relación que estableció con su madre clara pols hitler quien falleció en su casa de lines el 29 de diciembre de 1907 por un tumor en el pecho que se le había diagnosticado tres años antes al momento de su muerte sólo estaba a su lado sus hijos adolf y paula quien fallecería en 1964 los únicos dos hijos vivos que alcanzaría la mayoría de edad de los seis hijos que tuvo en el matrimonio de hallois hitler y clara pols según edward blotch el médico que atendió a clara adolf hitler quedó devastado con su muerte y llevaría ese dolor por el resto de su vida hablando de hitler blotch más tarde recordaría que tras la muerte de clara nunca había visto en un hombre joven tanto dolor y sufrimiento el historiador austriaco florian contanco estudió numerosos documentos de braunau como el archivo de la casa parroquial del pueblo y ejemplares del diario local donde se documentó el nacimiento y la muerte del pequeño otto hitler por hidrocefalia según el investigador estos nuevos datos suscitan cuestiones abiertas sobre la biografía de adolf hitler entre ellas si éste era consciente de la condición de su hermano y como este hecho pudo tener incidencia insospechada sobre la personalidad del genocidio nazi soy historiador y no psicólogo infantil no sé si esto tuvo una influencia aunque sea de manera inconsciente en sus medidas políticas pero sí que su biografía es escrito partiendo de sus suposiciones falsas reveló el investigador florian quien deslizó la posibilidad de que la doctrina nazi de eliminar a los discapacitados podría estar influenciada por esta temprana circunstancia en la vida del dictador alemán recordemos que la segunda guerra mundial una de las primeras directrices que puso dentro del gobierno nazi fue que todos los discapacitados o los que tenían que no estaban de acuerdo a un a una directriz de medida de la cabeza de los brazos de las piernas si no estaban en una directriz de belleza o un cuerpo ario como lo mencionaba eran inmediatamente llevados a los guetos y posiblemente a los campos de concentración más bien a los campos de exterminio a las personas que sufrían alguna discapacidad o que no les funcionaba bien algo eran directamente asesinadas puesto que no podían servir para los trabajos manuales de obreros que se les imponía entonces los nazis en el marco del denominado programa de eutanasia aquitón t4 un programa que se convirtió en el modelo para el asesinato en masa de los judíos el programa aquitón t4 requirió la cooperación de muchos médicos alemanes quienes revisaban los expedientes médicos de los pacientes de instituciones para determinar qué personas con discapacidades o enfermedades mentales debían ser asesinadas los pacientes condenados eran transferidos posteriormente a seis instituciones de alemania y austria donde eran asesinados en cámaras de gas constituidas especialmente con ese propósito los bebés y los niños pequeños que tenían discapacidades también eran asesinados mediante una dosis letal de drogas o por inanición los cuerpos de las víctimas en tanto eran quemados en grandes hornos o cremados la guerra según adolf hitler era el mejor momento para eliminar a los enfermos incurables personas con discapacidades físicas y mentales que eran vistas por los nazis como inútiles para la sociedad y como una amenaza para la pureza genética área pero ello en una última instancia para los nazis no merecían la vida según diversas estimaciones en el marco del programa de eutanasia quinator t4 entre 1940 y 1945 los nazis asesinaron a unas 200 mil personas discapacitadas y estamos hablando solamente de las discapacitadas esto es algo súper interesante porque realmente cambia mucho de la historia estamos hablando de un simple niño que fue traumatizado por la muerte de sus hermanos recordemos que el investigador dice que hitler y clara tuvieron una relación muy cercana yo no conozco a ninguna madre quizá le haya muerto un hijo que no se lamente por ello es difícil ella perdió muchos muchos hijos yo creo que se lamentó tanto que a lo mejor transmitió todo eso que ella sentía todo lo negativo que ella sentía a hitler y hitler sintió algo de enojo por la por algo no 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 se habría que investigar de una de palabras de psicólogos y de personas o de documentos donde hitler haya escrito algo sobre sobre eso cabe destacar que hitler era una persona con un intelecto enorme era una persona inteligente escribió libros en crítica al a la economía de alemania y de eeuu como al marxismo como en su libro mi lucha mine kind y bueno es es interesante investigar sobre esto esto para empezar quiero bueno voy a abrir como una pequeña serie a lo mejor de algunos vídeos salteados me gustaría hablar más abierto de todo esto del nazismo de la segunda guerra mundial puesto que tiene mucho que ver con ciertos avistamientos tanto ovni como de misterio y desconocidos como también un poco de historia para poder abarcar todo lo relacionado al misterio y lo desconocido de la segunda guerra mundial nosotros no sólo de alemania sino también de japón de rusia de los eeuu y bueno espero que les haya gustado el vídeo si es así por favor dejar un like suscribirse compartir el vídeo que son datos interesantes para toda la sociedad y que más se conozca este canal también les dejo abajo en la descripción mis redes sociales por estarnos en contacto y nos vemos en el siguiente vídeo les habla su amigo mundus nox hasta pronto